hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de la infinite kingdomios quiero mostrar cómo lo llevo hasta ahora ahora soy un señor nivel 18 pues se llama así un señor nivel 18 voy recogiendo las cosas y el castillo vamos bien yo creo que vamos bastante rápido castillos 13 y voy a subir dentro de poco a 14 tengo tres constructores funcionando uno de ellos lo contratas por día de los pergaminos que te dan tengo aquí lanceros caballeros y arquero entrenándose tengo muchos ya como podéis ver aquí cuando iniciado el vídeo estaba entrenando entrenándose algunos con respecto a los inmortales antes tenía uno solo legendario ahora tengo a atila que lo estoy subiendo no tiene ni una sola estrella pero me lo acaban de dar hoy tengo también a leónidas que también me lo dieron hoy leónidas hoy no ayer me lo dieron ayer este me lo dieron ayer y tengo también a el rey arturo que sí me lo dieron hoy entonces lo que yo estoy pensando es este es el principal vale ella se va a cambiar aunque tiene cuatro estrellas la voy a cambiar a william wallace lo dejo porque es fuerte me ha gustado y en el lugar de helena de troya quizá meta a ame o meta a este que cura a montezuma así que soy entre esos dos pero por supuesto hay que subirlo para poderlo poner aquí he bajado el poder de este de este grupo 1 poniendo a atila que todavía no está subido vale este lo dejo que se entrene pero también me ha gustado también me gusta y como tenemos entonces las tropas bueno las tropas la tenemos en cuanto a poder así en la primera de 19 lo baje 18 cambiando a atila pero es fuerte a el segundo está en 14 que está bastante alto y el tercero en 12 en cuanto a los a los dragones pues solamente he subido al azulito no el azulito de agua no pero al de tierra así al azulito lo subió un nivel y el de tierra y luego dejo subiendo esta noche a este que será unas 20 horas así todos se hablan horas muchas horas me he cambiado de clan estoy ahora en un clan francés pero que está bastante chulo son este es 3 zt pero resulta que ahí vienen del 1 zt que es una gran cantidad de personas de jugadores por lo tanto lo bueno es que aquí pides ayuda inmediatamente te ayuda a todo el mundo fijaos este es mi territorio hay unos 3 3 3 zt 1 zt y 2 zt pero mirar nuestra colmena vale entonces yo estoy metido con el 3 que es el último que ellos hicieron y bueno eso lo bueno es estar en un clan grande porque te ayudan y tú ayudas también tienes que estar dándole el botoncito cada rato pero ayudas y de eso se trata que no utilices tus aceleradores aunque he utilizado muchos pero para llegar a como estoy ahora he utilizado muchos manda el otro para acá a explorar vale tengo 704 para para buscar equipo y es lo que voy a hacer con respecto a con respecto a subirlos a ellos pues no puedo subir los más porque aunque tengo 16 ahora para pelear en el pozo pues me he quedado en uno y estoy ahí trancado no no doy más no el 4 el 54 no doy todavía me han matado entonces tengo que subir más el poder para hacerlo pues no sé si subir las armas y armadura al que le falta subir a la armadura es a elena ves que está verde y creo no si sólo ella y bueno y a berlín berlín le falta subir aquí lo que es el brazalete no el anillo y a elena pues todo esto para ser la más fuerte y es lo que le faltaría porque es que no puedo poner a montezuma porque aún llega a 3100 y ella tiene 4000 me costó reemplazar a atila con brunilda pero es que brunilda tiene 4000 y me ha dado mejor resultado a atila con menos a mí hemos recibido por los por revisar las las ruinas no las ruinas son esto que tienen el símbolo de admiración que hay unos cuantos por ahí y es sólo mandar a alguien de expedición a revisar nada él se regresa y te da una información y basta dos minutos en ir y dos minutos en regresar y este igual vale bueno pues vamos a pelear contra gnomos que necesito mucha e intenté pelear con 12 y no puedo siento no puedo y para perder otra vez pues me concentro en el 11 porque el 11 ya el 11 te comienza a dar azules no son con la esquina dorada todavía eso es en 16 pero bueno por lo menos me lo da y vamos a ponerle aquí que doble la cantidad de experiencias de los inmortales bueno aquí vamos a estar cerca así que bueno y estoy a tope construyendo por eso tengo los tres constructores a tope uno de ellos se contrata a diario como dije con un pergamino que es este me quedan seis vale para seis días pero no lo voy a hacer todavía voy a hacerlo y hemos ganado hemos ganado hemos perdido unas cuantas tropas eso es lo malo este pero el pergamino lo voy a utilizar cuando avance a 15 por ejemplo porque ya ha utilizado este el segundo ayer utilice otro para tratar de subir a 15 no medio no me da tiempo va todo lento mira me dio un un casco verde cuaca la gasco qué asco bueno a veces pasa a veces no me da nada mira la historial pero yo he estado limpiando lo a veces el historial me da mira esta es la derrota cuando fui contra 112 ves a veces me da esto sin nada aquí nada ni una cosita verde entonces da un poco de rabia porque aparte tengo soldados como estoy muy al límite estoy tengo soldados muy heridos que tienes que curar bueno vamos a pelear otro pero esta vez vamos con los gnomos del medio porque necesito para el hino de troya armadura allí el hino de troya va a ser sustituida pronto pero antes de eso pues necesito subir los otros los otros inmortales vamos a ver contra este otra cosa que podemos hacer fijaos hemos dicho que es un 11 vale y le vamos a dar incursión y en este caso vamos a decirle que vaya a cinco veces ganas gana en cuanto a que gastas menos cantidad de puntos de acción ves 495 en vez de 105 110 cada uno que serían 550 pero tengo que estar curando a los soldados rápidamente entonces yo lo que hago es que me meto aquí vale y me meto en curar estos están curando entonces esto tengo que acelerar lo obligatoriamente o espera más pero vamos a esperar que los próximos terminen les explico un poco mientras ellos están de camino y peleando ya tengo ahí unas unos heridos entonces qué pasa tengo aquí los otros heridos estos heridos aquí vamos a acelerar estos 5 10 y 1 de 1 mes no tengo tanto para hacer aceleradores y medio algo azul por fin vale pero seguramente es repetido y no lo necesito con la suerte que tengo veremos vamos a esperar al veredicto final a ver qué pasa pero bueno vamos a esperar que éste termine son 14 segundos yo yo me quedo siempre en esta página cuando los mando así hacer una una incursión de 5 o 10 o lo que sea y bueno se está terminando 2 1 termina completamos y aquí tenemos el resultado del próximo entonces son 11 segundos otra vez entonces nos metemos en acelerar para que estén listos ok 5 10 y 11 y en 36 segundos esto debe estar listos podemos ver en mi territorio están yendo a pelear otra vez contra este no vamos a ver todo el resultado aquí se dice todo que vamos como vamos aquí perderemos unos 300 creo yo 200 bueno estamos mejor estamos mejorando al inicio cuando empecé a pelear contra ellos perdía 500 o si era una burrada entonces falta 8 segundos para que estos se curen y todavía faltan los otros que ya están heridos que también tengo estos son viejos ok estos son viejos y ahora 24 porque son dos acumulados aquí hay dos tandas acumuladas 12 24 yo me fijo más en el tiempo que en otra cosa le ponemos 15 y 5 20 23 24 y en 30 segundos estos están curados a esto no se pueden pedir ayuda a la alianza para que te ayuden a curar lo más rápido pero si a las construcciones y bueno se ahorra bastante tiempo ahora empieza lo chungo para mí mira solo piedra veis visto ni un casco ni nada y si no pues rebobina un poco el vídeo rebobina o retrocede como se dice bueno se me roya lo que estaba diciendo pero bueno me faltan recursos mucho fíjate que estoy buscando ahora madera pero me falta mira piedra piedra metal y comida ya hemos terminado los que han venido por casualidad los de las expediciones estos son 17 entonces usamos 5 10 15 16 17 y otra vez en 30 segundos están listos estos 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 soldados vamos a ver vamos a ver entonces ahora empieza lo chungo porque ahora todo desea se habla de casi días creo que es un día para pasar de 13 a 14 el castillo vamos a verlo el castillo para mejorar lo que no puedo todavía pero me llevará donde dice donde lo dice castillo me llevará 24 horas 23 con 42 una salvajada la torre de conocimiento me tarda me falta todavía 3 con 21 bastante poco 3 minutos no es nada pero no lo voy a acelerar y es aquí donde elegimos es una nueva habilidad estas habilidades se las podemos poner a ver que son estas mira por cierto uy 2000 que no tengo me falta todo como he subido muy rápido pues me faltan ciertos recursos esas habilidades se las ponemos normalmente a soldados que tienen tres o más estrellas veis este le puse esta y a este azul que fue el que me ayudó desde el inicio le puse esta vale es una embestida y este perdón este es un porrazo que cada 6 segundos que al inicio de la batalla tiene 10 5% de probabilidad de aturdir vale y si lo quiero subir pues me lleva como 500 o 1000 piedras que ahora no las tengo como dije bueno vamos a ver cuál fue el resultado y vamos a curar a los soldados aquí está el resultado total ha sido de 5 incursiones perdidas en incursiones totales perdidas de incursiones bueno derrotas de incursión 0 o sea gané las 5 heridos graves 5300 estos son los muertos creo yo luego esta es la experiencia que han recibido ellos 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 las piedritas que me dieron un báculo de esto que se llama aquí bala del santificador una pechera y una verde que la verde pues la venderemos ha sido bastante pobre las incursiones ahora son pobres y pierdo mucho porque estoy muy al límite tengo que seguir desarrollando a mis soldados vamos a vender esto para que me den las piedritas que me hacen falta para los azules y vamos a ver a qué soldados le puedo poner esas cosas nuevas azules que me han dado es fácil yo voy paseando uno por uno y me sale si me sale el punto rojo es que se puede cambiar por ese nuevo y yo voy a ver solamente me voy a esmerar en los soldados que estoy utilizando que son tres batallones no voy a ver los debajo vale esto por ejemplo podrías verlo podría decirle vale te voy a poner tal cosa pero no porque no no tengo sino tres tres grupos de ejércitos vale el 1 el 2 y el 3 el 4 todavía no se me ha habilitado no sé cuándo se habilita por cierto vamos a averiguarlo el cuarto se habilita en el 30 señor 30 yo soy 18 que me falta pero estos se curaron y me falta curar estos últimos como ahora paro un poco pues lo voy a dejar un poco así no puedo acelerarlo o sea no puedo pedir ayuda pero no lo voy a acelerar han sido pobres fíjate estos son de las ruinas que me han traído mira aceleradores esto está bien es piedra sola me da rabia cuando es solo la piedra este y esas siempre darle aquí para ayudar y esa nueva pues se ve que no la necesito pues está ahí tengo tres repetidas ninguno tiene dorado todavía así que bueno ya se subió la torre del conocimiento y todavía falta otro nivel para que todo esté a 13 vale y poder subir el castillo el castillo ya lo podría subir cuando termine el muro pero yo voy a ir poco a poco como el muro estaba terminando y no lo estoy acelerando no lo no lo voy a acelerar porque tengo pocos aceleradores entonces aprovecho mientras se está subiendo eso de subir las otras cosas me falta me falta por subir la torre de conocimiento la academia el hospital el cuartel de lancero vez todos los tiempos pues vamos a poner el hospital que lleva menos tiempo y todavía estaré despierto por la hora que es y para esto necesitamos piedra que no tengo me hace falta piedra bueno vamos a coger la que tengo por aquí me dice que me falta unos 20.000 ponemos 10 10 son 20 me falta metal en metal pues serán 10 y 10 vamos a poner vale entonces ahora sí el hospital lo podemos mejorar ya tengo tres cosas que están mejorándose una de ellas le falta dos horas 51 cuartel de arqueros por cierto con respecto al cuartel de arqueros son me faltan los otros tres solo estoy mejorando el cuartel de arquero a 13 luego este está en 12 12 y 12 qué pasa que de estos de los legionarios de son los soldados normales tengo este el acelerador vale no de construcción no de curar tengo muchos muchos legionarios tengo legionarios 54 que no se están utilizando 70 mil lanceros porque si los estoy utilizando caballerías bajas porque son los que más se me muere se me mueren muchísimo caballería y arquero pesado qué pasa que yo no quiero ir a pelear contra los de nivel 10 que debería o podría porque porque el 11 lo estoy venciendo y el 11 es el único que me da objetos azules no hasta el 15 me da objetos azules a partir del 16 me da objetos azules con dorado vale con la esquinita dorada como estos que son verdes con dorados pero azules con dorados que son más fuertes así que tendré que pelear en el 11 ahí seguir desarrollándolos allí siempre dan cosas vete por aquí va reclamando mira un acelerador de una hora también es importante desarrollar esto vale que es en la academia investigar yo aquí si aceleró porque tengo unos cuantos aceleradores fíjate que tengo 236 de 1 de 5 tengo 170 bueno vamos a ir desarrollando es muy importante esto desarrollarlo porque esto te va a ser fuerte esto hace fuerte ahora estoy con la parte de de los inmortales pero también desarrollas la producción y las tropas ahora estoy con el inmortal subiendo lo subiendo lo subiendo mucho que es éste no me quedan tres segundos más si puedo subir este yo no estoy seguro tengo que subir primero a 14 el castillo este ya está a tope también necesito subir a 15 el castillo este sí lo puedo subir y éste no da más tampoco y éste no da más debería subir este 4 pero también el castillo entonces vamos sólo me falta ahora este y luego tenemos la parte de tropas que también debería de subirla y por supuesto producción pero producción como que como más se obtiene es afuera o sea buscando la la mina de la parte de mina de oro y todo eso pues aquí no se tiene tanto pero bueno también es bueno subirlo yo recomiendo que te gasté tu tiempo en tropas y sobre todo inmortal que inmortal son lo que más más va a importar este creo que está a tope no mira puedo investigar esto vamos a investigar esto me pide vamos a esperar para que no me pida tanto vamos a coger uno que esté bajito este por ejemplo que pedirá menos cosas en teoría no sé cuánto pedía el otro pero va a poder que se va a ponerlo bastante al límite porque estoy buscando cosas por fuera 5 y 9 más investigamos pedimos ayuda vamos a ver cómo empiezan a ayudar para reclamar los premios no suelo leerme luego ese menos pero cuáles son pero bueno así es como estamos tengo una vez para ayudando tengo 4 inmortales dorados legionarios tengo morados tengo mucho y el azul este lo estoy usando aquí porque bueno no sé porque está alto eso sí es verdad está en 22 lo he ido subiendo y lo podría desmontar pero tiene tres estrellas para porque y coger uno de estos por ejemplo este maneja caballería es decir está adelante y es de agua pues este maneja caballería de fuego y en defensa este ataque este podría elegir a este que se ve bueno pero no tiene ni una sola estrella y para subirlo en estrella pero me faltan todos entonces nada por ahora dejamos a este que éste lo estoy utilizando solamente para carga para buscar recursos y éste también estoy utilizando para recursos por ahora aunque éste me gusta como pelea que es leónidas pero leónidas si lo quiero cambiar tengo que cambiarlo por este pero este ya tiene una estrella porque leónidas va adelante lleva lanceros este tiene lanceros también son unos grandes dilemas este podemos usar estos dos para pelear no sé no sé por ahora estoy así estoy utilizando los dos los dos debajo para buscar recursos vez forestal y piedra y éste para pelear vamos a ver cómo estamos aquí de los soldados a le faltan nueve minutos todavía y me voy a seguir buscando porque la idea es pelear 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 buscar recursos pasa que tampoco me gusta quedarme en cero porque quedarme en cero significa que si me necesitan para pelear no puedo moverme mirar y de hecho ya no puedo moverme pero estoy tomando un poquito de agua lo vamos a dejar entonces hasta aquí porque si no puedo moverme no puedo hacer nada a veces cuando no puedo hacer nada o salgo del juego y me distraigo haciendo otra cosa viendo la tele o algo o si no te vas aquí a esta parte estoy aquí en el mapa pues toda esta parte de borde buscando estos puntos que son de exploración que son las ruinas y te dan premios tener algunos premios a veces te traen cositas interesantes pero también al abrir muchos te dan ciertos cofres que bueno algunos aceleradores los aceleradores son vitales para nosotros son vitales ya ves que es una tortura esperar 10 horas esperar 12 horas esperar dos días 10 días para que algo suba entonces los aceleradores son vitales esa parte de la ruina está aquí veis esto es lo que he descubierto lo pone con puntico rojo y en el mapa te aparece ves en esta parte de aquí del mapa me parece que está este también descubierto y cuando termina de descubrir los 10 te dan estos premios que son comida oro y tal y gemas siempre de las gemas esto estos tres los determinados yo te estaba aquí arriba con la otra alianza y ahora me he mudado aquí así que estoy investigando por aquí pero yo me veré una unas cuantas horitas buscando la ruina y dándole clic aquí están los premios que yo me refería a piedra filosofal que es vital para buscarte nuevos nuevos legionarios nuevos como se dice inmortales y las gemas que también son buenas así que así estamos chicos estamos subiendo poco a poco como dije estoy en una alianza francesa que es 3 zt y si queréis unidos pues me lo decís yo hablo con ellos eso sí estoy a tope estoy subiendo a tope estoy entre los más altos de esta de esta alianza tercera por decirlo así terceras sucursales de la alianza estoy entre uno de los más altos porque me he esmerado en subir precisamente a base de gastar recursos y entrar en las tiendas estas que aquí te dan algunas cositas aquí no sé que éste se cambia en seis horas y buscarme los los inmortales dorados vamos a ver cómo estamos la próxima vez espero que te haya gustado darle a like comentalo compártelo y el próximo vídeo un poquito más me gustaría hacer un directo de este juego a ver qué tal se nos da y que estéis allí bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao